1, 2 y 3, open 69, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, open 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 2, 3, 5, 6, 7. Hablamos terminado como siempre. Vamos a hacer esto. Vamos ahí. Vamos a hacer esto. Vamos al otro lado. 5, 6, 7, 4. 1, 2, 3, vamos a hacer esto. ¿Quienes la cursor en este lado? Bien. Vamos a hacer esto. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. 5, 6, 7, base 2 y 3, open 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6, suave. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1 y 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, preparo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. ¿Vas a hacer con música, si? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?